¡Buenas tardes chicos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Pokémon Gear Gold Random Lock, capítulo 32. Bien chicos, ya sabéis lo que pasó ayer, ayer se nos fuese Infernape gracias a nuestra amiga Berulis, que estaba muy jugoso, pero no pasa nada chicos, tranquilidad, calma, calma. El pasado es el pasado, hay que ir presente y tenemos aquí un buen equipo de momento, ¿vale? Ya sabéis que el Incao no lo quiero en el equipo, en Canto lo quiero dejar en el PC. Y Frighton está aquí porque es el puto... No, no, no es el puto amo chicos, para nada. Lo malo es que, bueno, lo único es que necesitaba un Pokémon para hacer corte para entrar al gimnasio y ha sido él el elegido. Ya está, no, no, Frighton no, por ahora no. Así que, nada chicos, creo que en este capítulo lo que vamos a hacer es ir al gimnasio y hacer todo lo que tenemos que hacer ahí. Vamos a intentar hacer todos los sueltos. Por cierto, me comentasteis ayer en el vídeo que no evitara tantos combates, que no hiciera solo lo imprescindible, lo imprescindible, perdón, e hiciera más combates y que no había prisa, ¿no? Ayer no evité combates por prisa, ayer evité combates porque solo teníamos a tres Pokémon y no quería perder RandoLock después de haberme la jugado de tal manera en la liga. Así que, nada, yo lo que hice fue evitar los combates del barco para llegar hasta aquí y poder montar más o menos un equipito y espero no estar cagando ahora metiéndome en este gimnasio porque he visto los niveles y están bastante más elevados que yo, por lo menos los del líder. Así que hay que tener cuidado, chicos, vale. Vamos a ver, este gimnasio es una putada, lo odio con toda mi alma, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer todos los combates, chicos. ¿Vienes a derrotar al... Let's Surge? No, si yo puedo impedirlo. No lo vas a poder impedir, compañero, o sea, es que... A ver, tres Pokémon tiene Masquerain. Masquerain, de hecho, con viento y hielo deberíamos poder hacerle bastante. Por cierto, Perulis me ha perdido Spora, se lo he quitado por deslumbral porque ya podemos paralizar con Petri y Spora, la verdad, es que me viene perfecto. Así que viento y hielo, chicos, a ver cuánto le quitamos a este Masquerain, espero que mucho. Le he puesto yo también la garra afilada que hace más probabilidad de hacer crítico. Ya sabéis la habilidad de Perulis que hace que los críticos sean más potentes, con lo cual, patada giro, cuidado. Perulis, vale, vale, vale. Que sean más potentes los críticos y más sumado a eso, esto es una máquina de matar, chicos, así de sencillo. Me gustaría que aprendáis un ataque tipo hielo mejor que viento y hielo, pero, vale, de momento está muy bien, de momento está muy bien. Además tenemos ahí el surf y todo, genial. Vale, Perulis al 45, chicos, aquí vemos las estadísticas, la verdad es que tampoco es que sea muy buena en estadísticas, pero tenemos la habilidad y tenemos eso, ¿no? Que lo hace bastante mejor. Ataque especial, bueno, 96, Suicun, no me ca... Bueno, ¿qué tenemos por aquí? A ver, chicos, tenemos a Petri con Megagotar, así que vamos a ir directamente con él, o sea, Megagotar igual le quita media vida, más o menos. No, no tengo muy claro cuánto le va a quitar. O no, llega a media vida. Está al 42, yo creo que sí que debe de llegar a media vida, chicos, pero le vamos a paralizar primero, ¿eh? Vamos a paralizarle primero, a ver si con suerte se paraliza y nos puede mover ahora. A ver... ¡Oh! ¡Chocarla! ¡Vamos, chicos! Venga, Megagotar, a ver cuánto le quitamos. Por favor, más de media vida, sería un detallazo, sería un detallazo por tu parte, Petri. Vamos... ¡Uh, qué poco! ¡Qué poco ha sido eso! Alboroto, Alboroto me va a quitar... No creo que mucho, ¿no? Más o menos lo que yo a él, lo bueno es que yo me voy curando con su vida, ¿no? Así que vamos poquito a poco, chicos. Es un súdito, no creo que cure, y si cura, yo... ¡Pap! Pero bueno, ha perdido energía, está paralizado en su mover, genial. Vamos a ver, seguimos con Megagotar, obviamente, hazme un critiquito, hazme un critiquito con Petri. ¡Un critiquito! ¡Ah! A ver, no. Relajémonos. Vale, se queda a uno más. Viento aciago. Viento aciago tampoco me debe hacer gran cosa, de hecho. Vale. Venga, Megagotar. ¡Restauda todo! ¡Un maldito súbdito, tío! Lo que os decía. Bueno, no, no. Se acabó. Venga, Megagotar. Pues tenemos que volver a paralizarlo, chicos, para ser más rápido. Bueno, ser más rápido igualmente. Lo paralizamos. Venga, eso no es la... Retírate su... ¡No! Seiming, vale. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar a Jordi. Esto no va a hacer nada Seiming, obviamente. Tenemos que cambiar a Jordi para... Para hacer anillo ignio, ¿eh? Así, normalmente cuando cambian es porque... Ese Pokémon que han cambiado tiene un Mega Cuerno. Ya ves, la que me iba a dar. La que me iba a dar el hijo... Bueno, Mega Cuerno no, Mega Cuerno realmente no me iba a hacer gran cosa, de hecho. Bueno, pues nada, chicos, vamos a ver. Le he aprendido también a Jordi con la férrea, por el... Está a favor, ¿no? Ya tenemos aquí Machada y con la férrea. Está a favor, luego tenemos anillo ignio y triturar, que son dos ataques buenísimos. La verdad es que Jordi, me estoy muy contento con él. Anillo ignio, debería acabar con este Seiming, no lo sé... Sí, perfecto. Seiming fuera, dos legendarios Machado, el maldito Soutito y encima cura. O sea, parece un líder, tío. Venga, vamos, chicos. Suicun, Suicun. Vamos con... ¿Qué nos estaba haciendo? Nos estaba haciendo Viento Aciago. Venga, chicos, seguimos con Jordi. Va, Machada. Uf, no sé si lo voy a matar, ¿eh? Realmente no sé si lo voy a matar. Viento Aciago. Es verdad, tengo que recuperarme del año ignio, pero bueno, Viento Aciago no me va a hacer nada porque soy tipo acero. Y se sube el ataque. Ojo a eso, ¿eh? Defensa también y la velocidad y el ataque especial. Me cago en la hostia. Machada. Vamos. Viento Aciago otra vez se ha subido. No, es que Viento Aciago me da igual, aunque me va a hacer un poquito más por el tema de que se ha subido las estadísticas. Venga, Machada, reviéntalo. Bueno, bastante más, de hecho. Bastante más que Megagotar le hace. Así que nada, Viento Aciago de nuevo. No me importa. No se haría que se suba la defensa otra vez. No lo hagas. No lo hace. Machada y fuera. Se acabó el combate. Madre mía, chicos. Dos legendarios y el maldito súbdito. ¿What? No he habido que lamentar nada, gracias a Dios. Ese Megacuerro, es que realmente no sé por qué ha cambiado para hacer Megacuerro. A lo mejor ha cambiado por el simple hecho de que le estaba haciendo ataques que eran muy eficaces. No lo sé. Vamos a curar en cualquier caso, chicos. Y volvemos con Lira. No es pesada la chavala. Lira quiere Mandanga y yo no le voy a dar Mandanga. Vámonos. Vámonos. A ver. Aquí está haciendo Paquiamon, chicos. Curamos y vamos rápidamente para abajo. Hola, que sí que ve muy bien. Venga, vamos a ver si Berulis da algún crítico, ¿no? Hace honor a su habilidad y a su objeto porque hace honor cuando no tiene que hacerlo. Cosas, ¿no? Contra ese Inferny, por ejemplo, que podía estar aquí partiendo cabezas ahora mismo en ese gimnasio. Pero no, no, no. ¿Por qué? Pues porque murió por un ataque tipo hielo. Cosa que no tenía que haber pasado. Esta Fonso, calma. Bueno, chicos. Tenía que comentaros una cosilla sobre lo del top. Oye, aquí hay un combate doble que lo podemos hacer y lo podemos... No lo voy a hacer, obviamente. Lo del top llegó a setenta y tantos likes, con lo cual vais a tener la segunda parte este fin de semana, ¿vale? Así que estar pendientes. ¿Prepárate para nuestro desafío? Vale, yo me preparo para que tú quieras. Mad Keep. Berulis. No le puede hacer gran cosa a Mad Keep, de hecho. Por cierto, también me ha prendido Ráfaga a Berulis, que eso le hace subir mucho el ataque especial. Vamos a dormirle. No tengo ningún ataque que le sea muy eficaz, pero si hacemos Ráfaga y hacemos Surf, yo creo que este Mod Keep puede incluso perder más de media vida. Ahí vamos a probarlo. A ver, Ráfaga. Nos subimos mucho el ataque especial. A ver, eso tengo entendido. Subió mucho. Está dormido. Surf. A ver cuánto le quitamos con Surf ahora, ¿eh? Porque yo creo que bastante. De hecho, le pongo más de media vida a este Mod Keep ahora mismo. Vamos a ver. A ver si no me equivoco. ¡Wow! Golpe no ha sido, golpe crítico. Vale. Por fin hace honor. Por fin hace honor. Madre mía. Vale, ¿qué nos echa? Butterfree. Butterfree sí, con el viento hielo. Efectivamente le vamos a hacer bastante daño. Lo que pasa es que viento hielo es un ataque físico. Lo quiero ver, chicos. No lo tengo muy claro. A ver. Viento hielo es un ataque especial. O sea, que le vamos a hacer mucho también porque nos hemos subido el ataque especial. No, Surf no. Bueno, tranquilo. Creo que también lo matamos. Igualmente su Butterfree no tiene mucha defensa. Y otro golpe... No, no ha sido golpe crítico esta vez, pero lo hemos matado igual. Madre mía, que cheto. Berulis, por favor. Gliscor va a morir de un Surf. Así que GG, chicos. GG, Easy, Lemon Squizzy, tu hermana, MBC, Surf y Salpicar. Bueno, Salpicar me ha venido dando bastante igual. Y hasta luego, Gliscor. Ha sido un placer combatir contra ti. Y GG, chicos. Madre mía, que no la han tocado casi. Yo creo que ahora mismo... Madre mía. Podríamos ir al gimnasio. Bueno, nos queda un combate todavía y hacer una de las papeleras que lo odio. Lo odio con toda mi alma. Vale, os he dado la malabarista a Gino. Hasta la próxima. Venga, que sí, muy bien. Me ha dado dinerito. Y el último combate, chicos. Último combate antes de ir al líder que tiene cinco Pokémon. Nosotros vamos con cinco también, aunque uno es Frighton. Creo que puedo vencerte. Sí, creo que puedo vencerte sin ningún tipo de problema de más, chico. Vamos a ver. Dunspares. Dunspares. De hecho, vamos a volver a hacer Surf. Lo malo es que ya no tenemos el efecto de la ráfaga, obviamente. Pero yo creo que Surf lo va a matar igual porque es un Dunspares. Es un Pokémon... Bueno. Crítico. No ha sido crítico. Patada a Giro. Ojo. Ojo que al final vamos a tener que ir a curar con la tontería. Hacemos otro Surf confiando en que vamos a hacer crítico. Vamos a hacerlo. ¿Verdad que sí? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No lo hace. Látigo. Me baja la defensa. Yo... Esto no me está gustando un pelo, ¿eh? Porque la otra patada a Giro me hace crítico y me mata. Pero bueno, Surf no va a fallar, así que... Vale. Pero voy a cambiar a Berulis porque con la defensa baja ya no la quiero tener aquí. No la quiero tener aquí porque su defensa, de hecho, no es el punto fuerte. Así que Medicham. Y además contra un Medicham ni de broma. O sea, que me hace un ataque tipo lucha y le hemos cagado. ¿Qué le puedo echar yo a Medicham? ¿Tal vez a Petri? ¿Tal vez a Jordi? ¿A Petri no? De hecho, vamos a echarle a Jordi, chicos. Le echamos a Jordi y hacemos triturar o... No sé qué vamos a hacer. La verdad es que nada que le afecte así mucho. Pero vamos a ir con triturar, chicos. O con cola férrea. Vamos con cola férrea a ver si nos lo falla porque tiene muy poca precisión. Pero le da y lo hace más de media vida. O lo mata. O lo mata. Madre mía, chicos. Qué chetada de Pokémon que tenemos aquí con Jordi, de verdad. Mook. Mook. Seguimos con Jordi, ¿no? Seguimos con Jordi y hacemos... No sé. Podemos, podemos... Vale, tiene Lluvizna. Podemos haber sacado a Berulis con el Surf. Le reventaba. Pero bueno, con la férrea falló, obviamente, pulimento. ¿Eso qué se hace? Se sube. ¿Qué se sube? La velocidad. Subió mucho. Vale. Sigue lloviendo, chicos. Con la férrea. A ver si ya no lo falla. Puño bala. No me voy a cerrar nada. Eso ya... Bueno. Joder, no falles, Jordi. No falles, Jordi. Es lo malo de con la férrea, tío. No sé por qué le han puesto tan poca precisión en este... Vale, ahora sí. Ahora contra la quitamos. Más de media vida. Madre mía, tío. Es que es el clacaje eléctrico. Cuidado. Menos mal que no estaba Berulis aquí. Jordi. 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 Uy. Casi se muere. Chico, me da... Tengo miedo, eh. Tengo miedo de lo que me puedo hacer ahora mismo. Chicos, vamos a hacer una cosa. Es más rápido. No lo sé. Vale. Triturar. Puño bala. Vale, vale, vale. Menos mal. Menos mal, chicos. Qué miedo. Golpe crítico. Vale. Triturar. Acabo con este mug. Acabamos con este combate. Y ya solo nos queda hacerlo de papeleras y líder, chicos. Así que... Pero antes de eso tengo que ir a curar, obviamente, porque ya estáis viendo cómo se me ha quedado Jordi. Me cago en todo. Vale, chicos. Fonskid en marcha. Venga. Fonskid. Tres, dos, uno. Ya. Madre. Obvio. Ya. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha. Cúrame los Pokémon. Porque me van a, me van a dar una grandiosa paliza. En el gimnasio, porque no tenemos un gran equipo todavía. Madre mía, chicos. Se acabó. Basta. Basta, por favor. Vale. A ver. Entramos ya sé que sí al gimnasio, chicos. Contra el líder. Bueno, contra el líder. Contra las papeleras, porque yo creo que ese es el combate más difícil de hoy. Hacer las papeleras. A ver, chicos. Vamos. Hay que buscar un botón, ya sabéis. Y las papeleras circundantes van a ser las que contengan el segundo botón que hace falta para desactivar esas dos barrias eléctricas que vemos ahí. Basura, 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 basura. Tienen que estar entre estos cuatro. Basura, basura, basura. Tiene que ser este, entonces. Basura. ¿Cuál es? ¿Este? Botón secreto. Vale, chicos. Uno de los circundantes. O bien este, o bien este. No sé si este también, pero bueno. Vamos a probar este. Basura. Fuck my life. So hard. A ver. ¿Dónde está ahora? Ahora cambia de posición, obviamente. A ver, basura, basura. Vale, solo queda estar en esta mitad. Basura, 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 basura. Es que dan solo botón secreto. Este no me gusta nada porque hay muchísimos circundantes. Vamos a probar este. Basura. Obviamente, si nos toca en un centro es que tiene muchos circundantes y es muy difícil. Basura, 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 basura. Aquí también nos hemos tocado basura. Basura, basura, basura. Joder, hermano. Basura, basura, basura. Tiene que estar entre este. Otro del medio, tío. Qué asco. Vale, click. Vale, se nos ha quitado una, chicos. ¿Cuál pulsamos? ¿Dale abajo? Venga, de abajo. Venga, perfecto, chicos. Ha sido sencillo, no ha sido tan chungo. Madre mía, vale. Pues, combate contra el líder. Ojo. Ojo porque los pokémonos tienen más de 50, ¿eh? Eh, tú, joven. Tengo que reconocerlo. No es que sea inteligente desafiarme. Pero requiere agallas. Cuando se trata de pokémon de tipo eléctrico, soy el número uno. Nunca he perdido en la batalla. Te electrocutaré, como hice con el enemigo en la guerra. Ojo que tenemos a un malote en la sala, chicos. Cuidado que nos electrocuta. A ver, nos echa cinco pokémons. ¿Y cuál es? El primero. Cameroot. Bueno, Cameroot, me mola porque vamos a hacerle por cuatro. Ningún tipo de problema. Lo malo es que puede ser más rápido que yo. Vale, pues no. Ni lo ha sido. Así que, surf. Este Cameroot está muerto. Con el staff, por favor. Con un posible crítico que le pueda caer. No ha hecho falta ni crítico, obviamente. Bien. Berulisat 46. A ver si nos aprende algo así de casualidad. No. Vale. Eh, Ipno. No le puedo hacer nada. No tengo nada que le afecte al tipo psíquico, de hecho. Con este no. No, puedo mantener a Berulis. Puedo mantener a Berulis y dormirle. Lo dormimos, chicos, y seguimos con surf. O sea, fácil, ¿no? Perforador. ¡La madre que lo trajo! Ya estamos con problemas, chicos. Ya estamos con problemas porque como eso me dé, como eso me dé, tenemos un problema gordo. Surf, no me juego a hacer ráfaga. No me juego a hacer ráfaga. Surf, hazle un crítico, por favor, Berulis. Crítico, por favor. No lo hace crítico. No me la quiero jugar, tío. Pero es que sí, es que me la estoy jugando con quien sea. Se despertó. Vale, va a hacer el golpe aéreo o remolino, no me acuerdo. Surf, hazle crítico, por favor, Berulis. Hazle crítico. Hazle crítico. No le hace crítico, tío. Bueno, de momento... No sé si dormirle. Es que lo va a curar, o sea... Creo que no le mato. Creo que no le mato con el surf, pero... Crítico, por favor, Berulis. Ahora sí, no te lo pido más. No, tío, no hace crítico. Es que no sé para qué le tengo puesto ese objeto. Va a curar, vamos a dormirle, chicos. Esporita. Y que se mantenga dormido más tiempo de lo que se ha mantenido anteriormente. Venga, por favor, Spora, bien. Ahora, por favor, Berulis, que vengan ya los críticos, por favor. Berulis, cojones. Bueno, ahí le hago otra Spora. Soy de verdad, yo me voy a pegar un tiro entre ceja y ceja. A ver. Surf, vamos. Se despertó. Perforador. Ay, Dios mío, qué miedo me da cuando hace eso, joder. Crítico, ya, tío, crítico. Nada, no le hace crítico, tío. Es que yo no sé para qué... Le vamos a dormir, con lo cual la velocidad cortante no nos va a afectar. Bien. Pero, ¿con qué nos perfora? ¿Con la nariz o qué? A ver. Surf. Vamos, crítico, ya, por favor. Haz un crítico ya, ¿no? Berulis, o sea, ya cuela, ya cuela. Ya cuela un crítico. Vamos, crítico. Nada, tío. Dormido, menos mal que no se despierta. Menos mal que no se... Ese perforador me estaba ya poniendo las tetas como escarpias. Ahí no se muere, tío. Velocidad cortante. Viento cortante, perdón. Viento hielo. ¿Qué velocidad cortante? ¿Qué estoy hablando? Viento hielo me va a matar a este y evitó el ataque. ¿Pero cómo evita el ataque? Se está dormido. ¿Me lo puede explicar alguien? Menos mal que sigue dormido. Me llega a hacer un perforador, me mata y yo me pego un tiro. Pero, de verdad, o sea, cojo la pistola y me pego un tiro. Viento hielo, está muerto a Hypno. ¿Qué puta tensión me ha dado este Hypno, de verdad? A ver qué más ha hecho, chicos. Tylow. Tylow. Tylow le puedo hacer viento hielo y está medio muerto. O sea que... Bueno, además es un Tylow. Bueno, Tylow tiene avalancha. Ojito, fisura. ¿Pero qué pasa con los ataques de cago en un golpe? No, 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 no. Espora. ¿Pero qué está pasando con los ataques de cago en un golpe? Perforador y fisura en el mismo combate. Estáis de puta broma, viento hielo. Mátalo ya, mátalo ya, Berulis. Mátalo ya. Mata este Tylow ya. Joder, tío. Qué fuerte me parece. Venga, vamos. Bien, ahora va a hacer golpe crítico. Cuando no hace falta es que me cago en todo, eh. Vale, 524 no nos va a dar nada, obviamente. Metang. Metang vamos a cambiar a Jordi y hacemos anillo ignio. Pero del tirón. Madre mía, qué tensión de combate, tío. De verdad. Ahora es cuando Metang tiene, yo qué sé, poner frío polar. Es que no lo entiendo. Anillo ignio. Y este Metang debería morir de una. Yo creo que sí, porque... De al 53. Cuidado, eh. Vale. Golpe crítico, además. Hace más golpes críticos. Jordi que Berulis. O sea, qué cojones. Vale. Arceus. Ya le hemos cabreado a Don Yoto. Nos hizo factura. Y le vamos a cabrear tan pronto en canto. Chicos, no puedo mantener a... No puedo mantener a Jordi. Pues el simple hecho de que tiene que descansar y contra un Arceus descansar no es bueno. Así que vamos a intentar dormir de con Berulis. Cabríamos a... De hecho, a Jordi para poder atacar directamente... A ver, pisotón. Eh, no te retrocedas. Vale, es por adormido. Cabríamos a Jordi y empezamos con las machadas a tope, chicos. Joder, qué mal. Qué mal esto, eh. O atacamos con Berulis. Es que no, es que no, es que no. Tenemos que atacar con... Tenemos que atacar con Machada y con Jordi. No te despiertes, Arceus. Además, pisotón me puede hacer retroceder, pero muchísimo. Y eso puede ser un problema muy gordo, chicos. Vamos, estar cuertes y tres son lo bueno. Machada. Dormido. Vale, yo creo que ya se va a despertar en el siguiente. A ver cuánto le quitamos con Machada. Más de media vida, por favor, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, perfecto. Vale, más de media vida. Eh, lo malo es que nos baja la... Bueno, ya es más rápido que nosotros, así que no me preocupa. Oh, es el último, pero rendirme yo. Nunca. Se despertó. Psicocambio. Bueno, Machada se acabó, se acabó, se acabó. Chicos, hemos matado a Arceus. Hemos matado a Arceus y ya sabéis qué pasa cuando muere Arceus en mis series. Sería la del papote. Yo no digo nada. Jordi al 50. Bien. No ha muerto nadie en este gimnasio. O sea, la de veces que hemos esquivado a la muerte. ¿Cuántos ataques de cada un golpe ha esquivado Berulis? O sea... No ha sido normal eso, eh. No ha sido normal. Ah, Rajar es fuerte. Vale, joven, toma la media trueno. Fue una media trueno. A ver qué nos da. Nos va a dar onda voltio, creo que es. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos a verlo. Esta media trueno es la que pasa por haberme vencido. Espero que la aprecies como es debido. Pero voy a darte algo más. A ver qué es. 34 no la tenemos ya. Me suena el número, de hecho. Onda voltio. Bueno, pues nada, chicos. Onda voltio. Nos puede venir bien, pero... ¿Qué tiempo llevamos? 17 minutitos. Creo que nos da tiempo de llegar hacia arriba. Mi madre es pesadita, la pobre, eh. Creo que nos da tiempo de llegar hacia arriba y ir a Ciudad Azulona o cualquier sitio de estos para capturar, chicos. Y lo vamos a hacer, eh. Lo vamos a hacer después de curar, obviamente. Y a ver qué podemos capturar. Porque así ya de paso lo le veo para mañana, para el capítulo de mañana, ¿no? Y, bueno, no perdemos más tiempo. Tenemos el equipo ya más o menos formado y podemos ir dejando alinkado en el PC. De hecho, no ha muerto ni Frighton. Pensé que le iba a suicidar en algún momento, que iba a ser necesario para sobrevivir, ¿no? En ese gimnasio porque los niveles me asustaban bastante. Pero, chicos, no ha habido tampoco mucho problema. Así que... GG. A ver. A ver qué puede haber salido en la guerra alta. Porque pescamos haciendo... O sea, capturamos haciendo surf un Medich. Se no hubiera molado, eh. Bueno, teniendo a... Realmente teniendo a... A Lucario... No mucho, no mucho. No os creáis, eh. Vale, chicos. Vamos a... A... Aquí estamos en Ciudad Zafrán. Vamos a ir hacia la izquierda, ¿vale? Y por ahí creo que tenemos una ruta nada más salgamos de aquí. Así que... A ver qué nos sale, chicos. Por favor, si tengo algo buen éxito. Eh... Tenemos a Spora con... Con Berulis. Así que, al liote. Siguiente pasión del Pokémon del equipo es un... Seekin. Bueno... A ver, es bueno. Es un buen Pokémon, pero... Tenemos a Berulis ahora mismo... Eh... No me hace mucha gracia. Pero bueno, un Seekin. Ojo, está bien. Eh... Lo bueno es que este es atacante físico full, yo creo. O sea, tiene un ataque físico espectacular para... Para ser una... Un Pokémon tan... Tan olvidado, vamos a llamarle. Ultraboll y manos salida para este Seekin. Lo quiero en el equipo, chicos. Uno. Dos. Mmm. Pues no sé qué hacerle a este Seekin si no se deja capturar, eh. No sé qué hacerle a este Seekin si no se deja capturar. Vamos a seguir intentándolo, chicos. Otra Ultraboll. Vamos, por favor. Seekin, vente con nosotros. Te vamos a cuidar muy bien. En realidad no. Dos. Tres. Nuestros, chicos. En realidad no, porque Arceus ha muerto y Arceus se va a cagar en toda mi santa iglesia. Dos veces y hemos matado en la misma serie. Esto... Esto no puede ser nada bueno, chicos. A ver, sorceto de emotes. A ver, aquí estáis todos, ¿vale? Ahí estáis todos. El número de premios uno. Le vamos a sortear y el ganador de este Seekin es... Zalea, ¿vale? Enhorabuena, Zalea, por este buen Pokémon. Vamos a ver ahora mismo cómo nos ha salido, porque ya que... Ya que lo tenemos ahora mismo en el equipo, ya tenemos espacio, ¿no? Se está con nosotros, ¿sí? A ver qué habilidad, qué naturaleza nos ha pillado y qué ataques tiene, ¿no? Porque no nos hemos visto atacar. Así que puede estar interesante. A ver, Zalea. Datos. Ingenua. Le sube la defensa especial. No, le sube la velocidad y le baja la defensa especial. Eso está bastante bien, ¿eh? Potencia los ataques de tipo agua en un apuro. ¿What? Eso es bueno. Eso es bueno para un Shiki, no sea buenísimo. Los ataques. Pulpo Cañón. Bueno, hostia puta, que este nos ha salido muy bueno, ¿eh? Bueno, lo malo es que Pulpo Cañón es especial, ¿no? Pero igualmente, igualmente. Doble equipo, tiro vital y persecución. Bueno, chicos, no está nada mal, no está nada mal. Lo tendremos en cuenta. No sé si lo levearé o no, me lo pensaré. Pero puede ser, chicos. Nada más que deciros. Si os ha gustado, dejadme un bonito like y nos vemos mañana con más. Adiós.